El caso se presentó en la vereda El Almendo, de Sabana de Torres, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó a una finca, al parecer con intención de apoderarse de los objetos de valor. Mediante una llamada al número de celular del cuadrante, una ciudadana manifiesta que en la vereda La Esperanza, del municipio de Sabana de Torres, llegaron dos objetos agrediendo con arma de fuego a su esposo. De inmediato, unidades adscritas a la asociación de policía de ese municipio se dirigen al lugar para verificar la información. En el momento del hurto, los propietarios habían intentado defenderse, por lo que uno de los delincuentes atacó y causó la muerte a Ronald Medina, propietario de la finca. Al llegar al sitio, es hallado sin vida un cuerpo, el cual corresponde al propietario de la finca. La otra víctima habría sido uno de los asaltantes, al parecer de nacionalidad venezolana, quien habría recibido la herida de uno de los hijos del propietario, aunque se está a la espera de su penedificación. En el lugar de los hechos, se acerca un menor de 15 años que manifiesta ser hijo de la víctima, entregando un arma de fuego tipo revólver, manifestando que él había actuado en defensa propia y la de su familia, hiriendo a uno de los agresores que causó la muerte de su padre. Este es otro hecho de violencia que se registra en zona rural de Sabana de Torres y que deja dos personas muertas en medio de un acto que pone presente la inseguridad que se presenta en esta zona del departamento. Gracias por ver el video.